¿Viniste para esto, Daniel? ¿Era lo que soñabas? Sí, el primero recién, faltan dos finales más. Pero sí, mirá lo que se ve, esto es hermoso. Me faltó el gol, me dio bronca la que no entró en primer tiempo, pero gracias a Dios ganamos. La del palo, pero también la de Baro. ¿Qué le dijiste a Baro Vero en esa jugada? No, pegó un manotazo, hijo de puta, pegó un manotazo. No, nada, tuvimos buena ocasión, creo que fue un partido bastante vertiginoso, donde sobre todo en primer tiempo no hubo mucho juego, pero después, bueno, nos pudimos soltar un poco más el segundo tiempo, jugamos muy bien. ¿Nos ganaron bien? Sí, creo que sí, tuvimos la... ellos tuvieron solo la de Sánchez, nosotros creo que llegamos mucho más, tuvimos la pelota, creo que es merecido. ¿Marca una tendencia esto para el partido de la Libertadores, los dos que vienen ahora o no? No, cada clásico creo que es un partido aparte. Sí, es normal que nosotros vamos a ir un poquito más contentos. Gracias.